Y acá estamos Mario con este partido de Copa y la posibilidad de ver estos dos equipos de nuevo tras un encuentro de ida muy parejo, con la necesidad de romper esa igualdad en los 90 minutos que se vienen o, pueden ser hasta más, o penales, o, o, ¿no? Puede ser todo lo que vos quieras, pero no fue malo el partido, fue bastante parejito, pero ahora este equipo local, con el apoyo del público, creo que lo va a sacar adelante. En los primeros 90 minutos. Los de afuera son de palo, Mario, los de afuera son de palo. Pero apoyan siempre y cuando el equipo juegue bien. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Toluca que intentará sumar desde lo futbolístico al trabajo realizado tras el empate en la última fecha, lejos de su campo cuando enfrentó a Santos. Un resultado mentiroso porque creo que merecía la victoria. El uno a uno deja las cosas en tabla, pero hoy tiene que salir a sumar de a tres. lejos de su campo. L warían nunca, pero hoy tiene que salir a los arros. ¿Tienes Karos? Tienes Karos, están jugando las armas revelas медriciandras. Tienes Karos. Tienes Karos. y arranca este partido tan importante para las aspiraciones de ambos partido más que interesante nos ponemos las pilas Villafaña lleva la pelota a zona de peligro Salinas y ahí le pega la pelota le pega, le pega se viene un soque de erco interceptando el pase transporta la pelota a zona de ataque tremendo disparo pega el balón de nuestro diseño se quedó sin recursos y ahora que quiere meterse por la banda ese buen cintro el punto del arquero quizá por acá encuentre la oportunidad Fernando Uribe Antonio Ríos sigue ganando a volar esa pelota se le ha escapado de la chimbomba Ríos se anima y le va a dar las 15 con los que lo definió bien hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor pero la ejecución no fue tal a la pelota a la que parece que va a llegar intenciones de peligro gol bueno de momento todo bajo control tendría que pasar cosas raras para que quedaran eliminados dos goles deberían hacer veamos otra vez ese gol el partido que recibe su primer gol estamos 1-0 José Juan Vázquez Zambuesa entra el jugador y quizá tenga una Rodrigo Salinas Ríos Fernando Uribe lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza ahora sí se viene se viene Julio Furt gol grosso preparate Fernando que esto va para la prórroga hay empate en todo todo parejito a partir de este gol a veces el arriesgarte da el premio y esto arriesgaron y lo consiguieron y la pizarra por ahora 1-1 Rubén Zambuesa ¡epa! ¡está buena! Zambuesa Salinas ahí va avanzando con la pelota Uribe solo el arquero impide el segundo gol del partido los nervios lo traicionaron Kevin que ha logrado meter la frente de esa pelota ya va el disparo enorme se cruza bien ante el disparo Uribe ¡Piepe gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! ahora están adelante en la clasificación por el resultado que tienen pero atención no hay que bajar la guardia le hacen un gol y se quedan fuera esos goles esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas lo que es seguir la jugada para un delantero el arquero lo había hecho perfecto pero la segunda ganó el delantero así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Fernando Uribe Rubén Zambuesa aquí puede haber una oportunidad les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión muy inteligente cambio de frente Rodrigo Salinas Fernando Uribe Antonio Ríos transporta la pelota zona de ataque Ríos se abre en paso y puede ser una oportunidad Antonio Ríos Villafaña ha llegado la pelota pero no puede controlarla se están adueñando de la redonda quizá por acá encuentre la oportunidad Borja ha pitado el árbitro se acerca y crea peligro balón cargado de peligro Rodrigo Salinas se van acercando viene una oportunidad clara está bien parado para un centro al área supera su marcador Salinas le pega parece que el árbitro lo ha visto bien será corto el último en tocarla por un defensor se aleja el peligro del área han rechazado el balón ahí se viene la transición a toda velocidad era una jugada que prometía pero la han cortado bien impresionante lo de este arquero grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa ya tiene la jugada preparada llueve el córner al centro del área Alfredo Talavera Rodrigo Salinas queda todo por resolverse en la segunda parte terminan los primeros 45 de este 2 a 1 lo que les queda ahora es repetir lo hecho en la primera parte arranca ya la segunda parte de este partido no hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego 1 muy importante para las aspiraciones cooperas de estos 2 el árbitro marca la falta hará algo más la pelota de cabeza fuera el arquero y la defensa dice ojalá que de cabeza le siga pegando así corta bien esa pelota le va a dar casi estaba el empate matador y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco casi logra el empate morja otra pelota bien dada compañero ojo con esto gran asistencia se abre el paso y puede ser una oportunidad una preguntita le sacará provecho este córner córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán morja Antonio Ríos y así le pega la pelota balón afuera es tiro de esquina balón directo al portero sin problemas Rodrigo Salinas se acerca zona de ataque acá se puede venir el servicio cruzado y ahí están moviendo la pelota tocando para jugar morja quiere apoyo con un compañero y postea le ha caído bastante mal de errar ese disparo en algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos transporta la pelota a zona de ataque eso falta no hay duda pelotazo y el portero que tenía unas ganas enormes de abrazar la pelota ahí de cabeza la pelota del compañero quizá por acá encuentra la oportunidad interceptado justo a tiempo morja Antonio Ríos quiere descoser la pelota por eso es el guardameta de este equipo lleva la pelota a zona de peligro Osvaldo Martínez buena pelota entre líneas hay chance buen centro le quedan 20 minutos al partido entra el jugador y quizá tenga una Salinas se acerca y crea peligro ha llegado la pelota pero no puede controlarla José Juan Vázquez Villafaña se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo intentando abrir el campo ahí va la pelota y pinta bien es fácil la pelota tras ese camisazo pero un peluchito le tiraron entre el zona de peligro se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! Un goleador estupendo tres pepinazos en este partido ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra tres a uno quedan diez minutos por jugar escucharon diez minutos Valor interceptado han completado la jugada Fernando Uribe se viene bien pegadito en la raya Rubén Zambuesa ¡Olé! Lindo toco se van acercando viene una oportunidad clara no está solo tiene compañía Antonio Ríos esta pelota que llega fácil a las manos del portero Antonio Ríos se acerca zona de ataque Rubén Zambuesa se quedó sin recursos el árbitro le suma tres minutos más al partido ¡epa! este es buena Rubén Zambuesa van y tocan y vienen la mueven como toca este equipo se ve que han pasado una muy buena noche no puede controlar el balón y ahí está el partido termina se quedan con el título miren el festejo aplauden a la tribuna se le están agradeciendo a unos aficionados a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados enorme lo que han hecho ahí están los jugadores a punto de subir ese podio algunos de ellos ya saltando sobre el mismo se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio se alza la expectativa se levanta el trofeo ahí los tienen campeones ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna que también los hinchas forman parte de este éxito se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo los hinchas se empujaban cuando más lo necesitaban los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas sí señor este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club una imagen que quedará grabada en la historia transporta la pelota a zona de ataque tremendo disparo a la pelota larga y parece que va a llegar entre zona de peligro arroba